El otro proyecto que ya está adjudicado también y ya tiene contratista es la Avenida Férrea. Ese es un proyecto que yo lo he venido anunciando hace rato, he venido comentando todos los avances de ese. Quiero decirles que ese proyecto ya tiene contratado la obra, estamos avanzando en la contratación de la interventoría. Esa calle, el mismo concepto, la idea es que todas las calles ya vayan teniendo un concepto muy similar al que ya he explicado y pues obviamente que también se piense en el ejercicio de ciclorruta porque el sueño pues obviamente y quizás nos lleven la línea a las próximas administraciones porque es la única forma de garantizar progreso. Es que esa ciclorruta que hoy la hemos venido haciendo por tramo se pueda a futuro conectar desde la Ciudadela que hay un espacio suficiente para traerla por Ecopetrol, que llegue aquí al Pindo, que pase por la Férrea, que salga a la Gran Vía, que pase por la Avenida Los Estudiantes y que conecte finalmente con el Bajito, el Batallón que es donde la llevamos ahora, finalmente en el Morro y por el Morro avancemos por el Malecón hasta llegar nuevamente por detrás del Batallón, Prado Mar, conectar con el Puente del Morro y luego llegar al Bajito. Ese es el sueño, esa es como la ruta trazada y esperamos pues que ese sueño algún día lo podamos ver materializado. Claramente nosotros no lo vamos a construir porque no hay tiempo para hacer tantos proyectos, pero sí creemos que podemos dejar como la ruta trazada para próximas administraciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!